Quisiera en este momento como carta de presentación tocar algunas de esas canciones en las cuales he tenido la oportunidad de colaborar con grandes colegas, grandes artistas, grandes amigos canciones que me hacen sentir que ustedes ya me conocían un poquito a través de ellas Vamos allá Ya no duele porque al fin ya te encontré y hoy te miro cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Así de poco, desde cuando te estaré esperando Te he buscado en un millón de auroras Ninguna me enamora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Me miras diferente Yo sigo siendo tu amor Me dices lo que es cierto Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la oración Siempre tienes la oración Tú Libre todo es siempre Tan predecible Ya Así que Que te he buscado en un millón de auroras Siempre tienes la oración Que te he buscado en un millón de auroras Siempre tienes la oración Si te he buscado en un millón de auroras Lo has hecho ya Pero al final Me da igual Gracias Te he buscado en un millón de auroras ... Gracias por ver el video.